Bienvenidos a la sesión con la película Raíces de Benito Alasraqui, esta de 1954. Nos encontramos en este espacio Arturo Navarro, Cristina Castillo, Manuel Mata y Aide Barrios. Pues comenzamos. Raíces es una película pionera del cine mexicano independiente. Es un acercamiento cultural enfocada a fomentar los valores propios de algunos grupos sociales mexicanos. La película está dividida en cuatro relatos. Las vacas, Nuestra Señora, El Tuerto y La Potranca. Estos adaptados del libro El Diosero de Francisco Rojas González, el etnólogo de profesión que publica en 1952 esta colección de cuentos en los que la trama general aborda la forma de vida, el sincretismo y costumbre de diversos pueblos de México. La película Raíces ve la luz casi al final de la época del cine de oro mexicano, influenciada por el nacionalismo, una ideología post-revolucional abrazada por el movimiento artístico de la época de ruptura, los muralistas. El director de esta película, Benito Lasraqui, poeta, guionista y director del cine, tiene su ópera prima con esta película, la cual le valió el premio de la crítica internacional en el Festival de Cannes en 1955 y el Ariel de Oro como mejor director. Dentro del cuerpo técnico podemos encontrar al fotógrafo Walter Reuter, este muy importante y muy famoso en México, de quien, pues permítanme relatarles un poquito de su historia. Este personaje, nació en Alemania en 1906, ve la guerra y sus padres lo mandan a Polonia. De regreso de la guerra llega a Alemania y se dedica a estudiar periodismo. Walter Reuter, después de estudiar periodismo, viaja por varios países europeos hasta llegar a España. Después de ahí, pues tiene que salir huyendo por la situación de Francisco Franco. Llega a Francia, llega a Marruecos y ahí llega, lo atrapan y lo mandan a un campo de concentración. Sale, escapa y lo vuelven a atrapar en Argelia en un campo de concentración. Pobre cuate. El embajador mexicano lo ayuda a salir y llega aquí a México en 1942 para ser fotógrafo y documental y para trabajar en cine. Es ahí donde después de 10 años hace la película Raíces. ¿Por qué es importante este personaje? Porque, hablando técnicamente, se caracteriza por sus perspectivas. Líneas diagonales, altos contrastes, facciones muy emotivas, las cuales abordaremos en un momento más. En general, saca de cada escena la esencia de cada cuadro, imágenes que nos evocan toda la emocionalidad del momento. Y, así como Gabriel Figueroa, también es hijo de la línea estética del expresionismo alemán. Esta película, también con música de Silvestres Revueltas, Guillermo Noriega, Rodolfo Halfter, Blas Galindo, que en ese momento era director del Conservatorio, y Pablo L. Moncayo, que en ese momento era director de Orquesta Sinfónica Nacional. Sin más preámbulos y con este panorama de lo que sucedía en México de ese momento, vamos a comenzar la charla de esta película de Nombre Raíces. En aquel momento estábamos posteriori a la ruptura, estábamos justo en el declive del momento del muralismo mexicano, y vemos esta lectura de las imágenes de la fisonomía del indígena, no solo de las regiones, sino del indígena, del indígena mexicano, en una exaltación de significación de fuerza. Entonces, se tiene que, más bien ellos lo presentaban como fuerte, solemne, valioso, poderoso. Y que, de hecho, más adelante quisiera como que nos pusiéramos a pensar justo en ahora cómo estamos percibiendo a los indígenas contemporáneos. Estamos, viva México, pero cómo estamos consumiendo ahora la información que se está generando y creando de estos indígenas contemporáneos, ¿no? Creo que ya no los estamos figurando en esta perspectiva que se estaba presentando en los años 50 de México. Entonces, ahorita traemos una adoración por el indígena del pasado, el indígena que ya no está, el indígena de la pluma, el indígena que hace sus rituales en Tulum para hacer bodas, ¿no? Que está padre, está bien, es folclórico y es bonito, pero yo rescataría esa parte que es justo lo que estás diciendo, ¿no? La fotografía nos está mostrando unas líneas, una lectura significativa de un poderío nacional, ¿no? O sea, qué bonito, qué chulo, qué maravilloso y qué fuerza. Gracias. Bueno, pues, yo creo en primer lugar que Revuelta siempre ha sido como un compositor muy, como dijéramos, muy curioso, porque a mucha gente le gustaba, mucha gente lo despreciaba, entonces era como que allí estaba muy particular con él el caso. En este sentido, a mí me parece que su música no funciona de manera narrativa, o por lo menos no de la manera tradicional que nosotros conocemos, como en algún otro caso, por ejemplo, digamos, no sé, la música de Hans Zimmer, o si nos fuéramos con alguien más contemporáneo con él en Estados Unidos, con Alex North, por ejemplo, creo que no suena tan de esa manera. Creo que sí es más o menos como tú mencionas, trata de dar como una atmósfera, pero más sobre el lugar, más que sobre la situación. Sí me parece que tiene como aspectos característicos de cada situación, pero, por ejemplo, cuando la música que estaba en... Justamente cuando la chica está de Estados Unidos, no me acuerdo ahorita cómo se llama, se me van los nombres. Jane. 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 Sí, cuando Jane regresa y que de repente llega con el padrecito y le dice, venga conmigo y no sé qué, siento que algo común que hubiera sido en esa secuencia es que la música fuera así como tal vez medio estrepitosa, tal vez como estilo una marcha o algo similar, pero aquí él hizo algo completamente diferente. O sea, no se sentía, o en mi caso particular, no me pareció que la música se sintiera como una tensión, sino que simplemente ayudaba a dar atmósfera del lugar y la tensión la generaban los actores y todo lo que estaba pasando en la escena. Eso me parece como algo muy particular en la música de la película. Pues, ¿quiénes son estos personajes? Pues, son los directores de sinfónicas, a lo mejor tiene mucho sentido que se encarguen de dar, antes de la propia musicalización, la ambientación, ¿no? Que en el cine son dos ramas diferentes. Tenemos, de hecho son tres diferentes. Está la ambientación, la musicalización y la sonorización, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Primario, yo no sabía que se dividían estas tres áreas de musicalización, sonorización y ambientación. Eso no me la sabía. Nunca se van a dormir sin aprender algo nuevo. Sí, efectivamente, la música a mí me pareció que es más de atmósfera. Hubo puntos en los que me pareció tremendamente densa. Me llamó mucho la atención este cuento de las vacas donde la chica vaya, no sé si es una indiazoca, pero no, tienen, es otra comunidad. El asunto es que va en el carro y de repente te dan este pie del charleston, ¿no? Y te ubica en una temporalidad. Eso yo supongo que corresponde a sonorización. Y a qué cosa tan, tan bonita y agarrante al mismo tiempo, ¿no? Y con referente a lo que decían de la dirección y de los actores, creo yo que también parte de este discurso que traían el director del momento histórico al que pertenece, que estábamos hablando, que esto fue creado en la ocolita del muralismo mexicano, que tenía como inicios romper con lo académico o con la academia, más bien no con lo académico, sino con la academia, con todo este discurso hegemónico de, oh, sí, solo lo europeo y lo clásico es lo chido. Entonces creo que por eso optaron por gente que no fuera actor o actriz de una academia, ¿no? Que fuera una situación mucho más natural que, como bien dije la idea, a mí me pareció mucho, mucho más creíble. Y sí ubico por lo menos al actor que hizo, al hombre blanco que estaba tratando de acosar a Shanat, que es la chica del último cuento. Él sí es un actor profesional de esos tiempos. Entonces creo que en general ese fue el discurso del director o de la dirección de escena, poder romper con lo académico, con lo clásico, con lo que comúnmente conocemos como el arte o las representaciones del arte de la cultura alta, ¿no? Entonces, no, no queremos así gente imagen, vamos a hacer un discurso nuevo y este personaje que hizo a Jane Davis, no sé si era esposa o hermana o algo de Benito Alarraki. A mí, desde mi punto de vista, yo sentí una película muy artificial, con un muy buen sentido o con una muy buena intención, pero que se quedó en la artificialidad porque además tampoco va más allá, no profundiza en la riqueza cultural de México, se queda en la superficie y en el choque cultural. Ese es mi punto de vista. Bueno, no olvidemos que dos de los cuentos se ubican, bueno, el último cuento se ubica con estos extranjeros, ¿no? Igual el cuento de Nuestra Señora, que es esta extranjera, que es la esposa de Alarraki. Creo que tiene, se debe también a este sentido de que los malos son los blancos, ¿no? Al final del día. O sea, con lo que están diciendo, pero en la película se representa, porque en el primer cuento de las vacas, pues también, la esposa del matrimonio que quiere llevarse a la indígena, pues son blancos y ella es rubia, es una escena donde se está maquillando, ¿no? Se está poniendo loción para, no sé, supongo, para no quemarse. Entonces, creo que confronta esta parte de lo que ustedes comentan, de productos en este sentido, porque sí hay una parte de un nivel de decir que, y muy en su tiempo, de que los extranjeros eran los malos, ¿no? Gracias. Solo para aclarar, ahorita que nos estaba escuchando, ¿no? Que estaban diciendo de Jane y que sí, blanca alemana y no sé qué. Yo creo que más bien es la representación simplemente de una cultura, ¿no? O sea, el director nos está presentando a una persona de color blanco y aclara con uno de los diálogos que dice, es que sí, de nuestra cultura, le dice Jane, el personaje de Jane al médico, le dice sí, de nuestra cultura, ¿no? La cultura de lo científico, de lo mecánico, de lo lejano al humanismo real de Europa, ¿no? Entonces, yo creo que el personaje lo que está haciendo, más que representar una nacionalidad, está representando una cultura, un tipo de culturalización. Este, con respecto a ese cuentito en el que Jane hace como un experimento, este, tratando de ver las reacciones de los indígenas, que mal le dicen pueblos salvajes, ¿no? Ante las pinturas y qué capacidades de, pues, de reaccionar tienen ante el arte, ante el arte europeo en concreto. La verdad es que me hizo, bueno, uno, se me hizo muy injusto y se me hizo muy sesgado la forma, obviamente, de ver, pero bueno, finalmente refleja lo que sucede o lo que sucedía o lo que sigue sucediendo, ¿no? Que cada quien mira al otro, a la otra edad, desde su punto de vista, con todos sus condicionamientos y con toda la historia que trae cargando. Bueno, pero lo que me pareció, más bien lo que me vino a la mente fue una experiencia, por allá era una experiencia personal, y se las voy a contar rápidamente, y creo que lo que va a resumir, qué es lo que sucede con estos indígenas, que los exponen a la apreciación del arte europeo, y no tienen una reacción como ella espera, ¿no? Alguna vez se mandaron o se llevaron juguetes a zonas rurales, muy alejadas de aquí, pues, obviamente de la Ciudad de México, y entre ellos llevaban todo tipo de juguetes, no con pilas, porque así se pidieron, y llevaban muñecas, llevaban muchas Barbies, porque la gente, finalmente fue un ejercicio de donación, y mucha gente donó, pues, obviamente los juguetes que les gustó y que tenían a la mano, entonces donaron muchas Barbies, y donaron también muñecas, estas muñecas de trapo que se venden en los mercados, a mí me encantan esas muñecas de trapo, más, digamos que rasgos distintos. Aquí lo interesante fueron la reacción de las niñas indígenas, a la hora de estar frente a los juguetes. Entonces, los niños, digamos que, pues, obviamente la emoción, iban por la pelota, iban por la cuerda, iban por lo que sea, y curiosamente las Barbies, rubias, flacas, no eran atractivas para las niñas. Las niñas se iban con las muñecas más llenitas de tela, ¿no?, de pelito de estambre, y a mí lo que me llamó mucho la atención es que las niñas se sentían, o sea, eligieron con el juguete con el cual se sentían identificados. Entonces, ¿a qué voy con esto? No es que los indígenas hayan tenido una mala apreciación del arte, simplemente no había identificación con lo que estaban mirando, no había una identidad, no se veía, el arte es un reflejo de la cultura, ellos no se sentían reflejados en esa cultura, a pesar de que el arte sacro, pues, bueno, ya existía en México, y obviamente ellos tenían relación con la iglesia, pero esta cercanía con, no, porque había un Picasso, había, no me acuerdo qué más, la Yoconda, y no me acuerdo qué otras cosas por ahí, pues, ellos no sentían esta identificación con ese tipo de arte, o con esas representaciones de la sociedad, porque, pues, no eran propias suyas, pero eso no significa que ellos sean unos salvajes que no sepan apreciar lo que miran, simplemente su forma de mirar es diferente porque ellos son diferentes, porque su contexto es diferente, porque su vida es diferente, pero a mí me llamaba mucho la atención la forma tan, tan de imposición y tan sesgada que tenía Jane, tampoco la voy a criticar porque, pues, digo, finalmente era la forma de vida y la forma en la que se apreciaba este tipo de cosas en ese momento, tampoco no es como para criticar, pero sí es como una llamada de atención, ¿no? A mí, peculiarmente, me llamó la atención eso, y me hizo recordar precisamente ese momento en el que las niñas no se fueron por las Barbies porque no había identificación con ese tipo de rasgos. Bueno, yo realmente, aquí lo que veo son elementos muy interesantes, como puede ser uno. Obviamente, nuestra evangelización, hablo nuestra en nuestro país, en nuestro origen, fue y seguir haciendo barroca, una mezcla donde se permiten actos paganos, precisamente para poder acercar a las personas a la creencia del catolicismo, y eso se ve obviamente reflejado cuando el sacerdote le explica a esta mujer y le dice, bueno, pues, este, pues, se llama Pedro es piedra, ¿no? O sea, ¿cuál es la diferencia, no? Y, pues, no, no era un acto salvaje, o sea, ¿a qué le llamas acto salvaje? Acto salvaje de barbarie a la fecha sigue siendo algo irracional, nada más. Si tú no te portas como un ser irracional, no es salvajismo, ¿no? Nada más es diferencia de costumbres, ¿no? Como bien lo hemos estado comentando ahorita que ya me uní a este grupo. Entonces, yo la verdad, este, pues, quizás hago un poco de trampa porque es la, como quinta vez que veo la película, porque, pues, soy comunicóloga, la vi en la secundaria, la vi en la preparatoria, la vi en la carrera y tal, chalala, ¿no? Pero cada que la veo tengo diferentes apreciaciones de los mensajes que manda la película, ¿no? Entonces, en esta ocasión lo que me percaté, porque la volví a ver, lo que me percaté fue, por un lado, obviamente se refuerza, pero por el otro, realmente nuestras raíces son esas partes de un subdesarrollo que no existe. O sea, realmente nuestro origen, los pueblos indígenas, como se les denomina, son pueblos con mucho desarrollo en muchos aspectos, ¿no? Mucho desarrollo en muchos aspectos, principalmente en el aspecto de humanidad que es más flexible y más comprensiva de las diferencias humanas. Y en el caso de otros pueblos, como se ve con los extranjeros en todas las historias que se ven en raíces en la película, sean de origen norteamericano o europeo, son actitudes menos desarrolladas y menos, ahora sí que menos cercanas a lo que sería el derecho humano, ¿no? El pensar que un ser humano puede ser considerado porque un animal, un animal de dos patas, como le dice este hombre cuando quiere comprar a la hija, o una persona que cree que son bárbaros porque no entiende que son distintos y que tienen otras costumbres, porque todas las costumbres han sido siempre, por ejemplo, muy católicos y que se estén latillando, pues no se me hace que no sean bárbaros, pero esa parte del reflejo de la falta de desarrollo desde un punto de vista humano que sí se hereda de costumbres que estuvieron en pueblos y no solo en América Central como es México y los mexicas y los mayas, sino en los pueblos incluso en Norteamérica con los pieles rojas y que se conservan en algunos pueblos precisamente que mencionan de Veracruz, donde se tiene más apertura para la equidad de las personas, o sea, no se ve ni se juzgan situaciones que no son juzgables, o sea, que tú tengas otras costumbres, que tú tengas otra pedra de flexibilidad ante la humanidad, como puede ser que una madre soltera, digo, no se vea y no se aprecia tanto, pero sí cómo se pueden criticar aspectos tan poco importantes y tan vanos y superficiales como es el no tener ninguna comunicación con algo que no es parte de tu cultura ni de tus experiencias, como son los cuadros, eso sería básicamente mi comentario. No, nada más que es que uniendo con lo que decía Abril y con lo que hemos dicho también y estudiando un poquito precisamente la película, que hay una parte en la que aplauden mucho esta parte de hacer un acercamiento hacia estos pueblos indígenas y todo eso, pero por lo que yo he estado escuchando, de pronto lo hemos visto que no era, o sea, la intención era como una reivindicación en este sentido, pero creo que está más alejado en la actualidad de lo que nosotros creemos esta película. Entonces sería también una pregunta de decir, ¿raíces? ¿Lo que estamos viendo realmente son raíces de nosotros? O sea, sería como, a eso iba mi reivindicación en ese sentido, porque siento que quizás de pronto los comentarios que venían era de que no es tan profundo, no es tan creíble, no es así, o sea, entonces que es un aspecto promocional, entonces de pronto era una película que quería dar un aspecto de algo que tampoco, o sea, de tirar un concepto de gente indígena o de indígenas, pero que también se equivocaron, ¿no? O sea, que no es el correcto a nuestra perspectiva en la actualidad. Esa sería también como mi pregunta. Gracias. Pues somos, contestando esa pregunta, creo que somos el resultado de la mezcla, y la verdad es que yo sí celebro la mezcla, celebro, este, celebro, obviamente en la mezcla viene todo lo positivo y todo lo negativo. No podemos elegir, a veces sí, a veces no, no podemos elegir lo mejor siempre, ¿no? Pero creo que la riqueza resultado de esta mezcla entre occidente, pero bueno, la cultura occidental, europea y la mexicana, este, creo que dio como resultado, siendo redundantes, una civilización muy interesante, y que de verdad culturalmente pocas tienen esta riqueza en todos los sentidos en el mundo. Yo creo que no lo apreciamos, si no hemos tenido la oportunidad de salir del país, no nos hemos dado cuenta de lo maravilloso y de las maravillas en todos los sentidos que tiene México. Me parece muy interesante desde dónde lo estás planteando, Manuel. Sí, yo también creo que tenían, y como bien dijera también Araceli, creo que es una visión completamente folclórica, pero pues es que en ese momento eso era lo que estaba sucediendo. Agregando lo que decía Araceli, si hubo violencia, también hubo exterminio, como en algunas otras partes del mundo, se presentaba antes, después, y sigue sucediendo actualmente, ¿no? Allá en Corea, en Afganistán, está muy cabrón el asunto. Ay, perdón por mi francés. Entonces, ciertamente, converjo con las chicas, esto es Planeta México. Cada casa, cada vecino, cada calle, cada parte de la república, cada uno de nosotros, tenemos la posibilidad de ver desde dónde estamos, tener esa conciencia y ser perfectamente activos como sujetos históricos, a manera de enriquecer lo que ya está, ¿no? Yo les decía que somos una cultura viva. México es maravilloso. Yo también estoy muy orgullosa de tener un montón de mezclas. Yo tengo, ya les he contado, tengo sangre de todos lados, pero con el redente eso de los genes, híjole, ay, sí, como que hay fallas ahí, pero no importa, el asunto es. México posee, Planeta México posee una cultura viva, ¿no? Es una serie de culturas que generan una sola cultura. Son muchas culturas. Y es eso, ¿no? Tratemos de saber en qué punto histórico estamos para poder recuperar algo de lo que todavía está vigente, de lo que todavía está, y hacerlo nuestro otra vez. Porque es posible y es bonito. Y nada más sabroso que ser el presente más sabroso de lo que ya es. Gracias. Va, retomando la pregunta de Manuel, de hace un momentito, de por qué raíces, la reivindicación, etcétera. Yo creo que justamente la película lo que trata de tomar son cuatro fragmentos. Probablemente eligieron los cuentos específicamente por esas razones, pero creo que fueron situaciones que fueron llevando por lo menos el México de ese momento a lo que era, porque teníamos la representación de cómo era visto el pueblo indígena o pueblo mexicano, como lo quieran ver, por los extranjeros. Y por los extranjeros que teníamos justamente arriba de nosotros, ¿no? Teníamos la representación de cómo los europeos o algún extranjero que no nada más venía a hacer una investigación, sino que venía de alguna manera a habitar aquí, veía la manera, por así decirlo, incluso de cómo aprovecharse de esa cultura. De lo que mencionaban sobre los diálogos, que se veía medio artificial, etcétera, yo, pensándolo por mi cuenta, me quedé pensando que por lo menos los diálogos, yo ya me hice una idea en la cabeza de un diálogo indígena, del pueblo, o rural incluso, que suene más o menos como la poética de Juan Rulfo, que logró vincular esta parte. Entonces, yo ya me lo estaba imaginando hablando como en Pedro Páramo, en El Llano en Llamas y así. Entonces, al notarlo así diferente, yo también al principio lo percibí extraño. Entonces, creo que eso también fue como un detalle. Agradecemos aquí a los asistentes, Abril Jiménez, Araceli Vázquez, Arturo Navarro, Cristina Castillo, Manuel Mata y Aide Barrios. Somos el Cine Club Tóxico, esperamos que esta sesión les haya gustado y nos vemos la siguiente.